La economía del bien común trata de proponer un nuevo orden económico, porque utilizo esa palabra, porque se han hecho encuestas en Alemania y en Austria, y en Alemania el 88% de la población ha contestado en esa encuesta que quieren un nuevo orden económico. 88% en Austria, el 90% de los encuestados. La cuestión más interesante es, ¿hacia dónde queremos evolucionar? Y a esta pregunta también hay respuestas, por lo menos a grandes rasgos, en grandes líneas. Mucha gente desea una economía más socialmente justa, con menos desigualdades. Algunas la llaman una economía de mercado social o ecosocial. Mucha gente desea una economía más regional, con círculos locales y regionales reforzados, con un cierto grado de desglobalización. Mucha gente desea una economía que cambie el foco de la competencia o incluso la contrapetencia a la cooperación y ya tiene nombre, una economía solidaria. Mucha gente desea que el valor de la democracia pueda introducirse por fin también en la economía, siendo a lo mejor el valor más alto de Occidente, pero aún observamos un telón de cero entre este valor más alto de Occidente y la economía de mercado capitalista. Y finalmente hay un consenso, creo que absoluto, que el valor de la dignidad humana deba estar en el centro de la actividad económica, pero no solamente como un llamamiento moral, sino medible en los indicadores de éxito económico. Y la buena noticia de nuestro movimiento es que no tenemos que decidirnos entre lo uno o lo otro, entre una economía más social o una economía más ecológica, entre una economía más regional o una economía más solidaria, entre una economía más democrática o una más humana, sino podemos integrar un poco más de estos valores en una sola palabra que tampoco hace falta que la creemos porque ya existe y es la palabra, el concepto del bien común. Ese concepto que abarca todos estos valores ya tiene una carrera muy escarpada y prominente y ya está en prácticamente todas las constituciones de las demografías occidentales. La fórmula más clara la he encontrado en la constitución del Estado de Baviera. Toda la actividad económica sirve al bien común, tiene como objetivo el bien común, ya está. O sea, no propongo nada nuevo, solo recuerdo lo que ya está en las constituciones, no solamente en la de Baviera, sino también en la española. Dice que el objetivo de la nación, del Estado de España, es la promoción del bien de quien es la integra. El bien de todos, el bien común, ya está. Nosotros no proponemos nada nuevo, sino proponemos que el orden económico que hoy en día en muchos aspectos contradice los objetivos y el espíritu de las constituciones que busquemos otro orden que esté en concordancia con los valores y los objetivos de las constituciones. Y esto no es nada nuevo. Si vamos un poco más atrás en la historia, no vamos a encontrar ninguna escuela económica, ninguna filosofía, ninguna religión que haya dicho que el dinero o el incremento del capital sea el objetivo de la actividad económica. Al contrario, ya Aristóteles dijo, si pensáramos esto, lo tendríamos que considerar antinatural. Él aún no utilizaba el concepto del bien común, porque no existía, utilizaba el bien equitativo. Y ahora ya en el siglo XIII, Tomás de Aquino creó el concepto del bien común en latín, el bonum comune, y desde entonces tomó esa carrera escarpada y proveniente. Los primeros que dieron el impulso del nacimiento del movimiento de la economía del bien común fueron no los viejos griegos, sino 15 empresarios austríacos contemporáneos. Y estos me habían seguido el trabajo político y habían leído algunos de los últimos libros en los que, sin haberlo intencionado, había esbozado los fundamentos de un nuevo orden económico. Aún no tenía nombre, aún no estaba muy entendible. El libro tenía casi 400 páginas. Y estos señores y estas señoras dijeron, hoy existen, lo que ahí insinúas es exactamente lo que llevamos como un sentimiento en las tripas, sin poderlo traducir en palabras claras. ¿Por qué no nos juntamos y refinamos estos pensamientos? Los demos un nombre, economía del bien común, y pongamos ese modelo en práctica. Yo les he escuchado. Y hace dos años, el 6 de octubre del 2010, convocamos por primera vez el público interesado en Austria a debatir con nosotros estas ideas. Se acercaron 100 personas, la mayoría de ellas representantes de empresas, y 25 empresas decidieron el mismo día de hacerse empresas pioneras del movimiento de la economía para el fomento de la economía del bien común recién nacido. Y desde ese día, el 6 de octubre del 2010, se han adquirido más de 820 empresas de casi 15 países. Se han creado más de 70 llamados campos de energía. Hoy, por la tarde, ha tenido lugar la primera reunión de los campos de energía de España, de los cuales ya existen 25. Y hoy nos hemos reunido por primera vez los coordinadores, las coordinadoras, las personas de contacto de estos grupos, para ver cómo podemos crear juntos la economía del bien común en España. Y antes de contar más sobre el movimiento, yo voy a exponer el contenido y las bases teóricas y éticas del modelo. En el centro del modelo está la propuesta de resolver un conflicto de valores, de resolver una contradicción ética, que es la contradicción de los valores que hoy en día se viven en los mercados capitalistas globalizados por una parte, y aquellos otros valores que aspiramos a vivir en nuestras relaciones cotidianas, interhumanas, sociales y ecológicas. Y los valores que permiten florecer estas relaciones, si conseguimos vivirlas. Y esa brecha, esa contradicción, ese abismo, cada día más acusado, mucha gente lo observa, pero se conforma. Dice, pues sí, es triste, no es muy agradable verlo, pero hay que aceptarlo, el ser humano es así. Esta es la naturaleza del ser humano. Y nosotros no lo vemos así. Nosotros tenemos el análisis apoyado por las ciencias contemporáneas, no solamente las ciencias sociales, sino también las ciencias naturales, que el ser humano no es así, sino que solo puede ser así. Pero puede ser de otra forma. Ser egoísta y competitivo y desconsiderado no es una necesidad genética, sino solamente una posibilidad genética. No es más. De igual forma, podemos tratarnos de forma muy amable, tierna, y establecer relaciones solidarias. Y eso tampoco es una necesidad genética, es una posibilidad. Y tenemos la libre voluntad de optar por lo uno o por lo otro. Y si observamos más bien lo otro en los mercados capitalistas, esto no es expresión de nuestra naturaleza genética, de un programa genético, sino más bien de un programa político, de un orden económico legal. Y en el corazón de este orden económico legal hay dos reglas del juego de la economía principales, que son estas dos. Afán de lucro, o la búsqueda del beneficio financiero por parte de las empresas, los actores económicos, y competencia. Y nosotros acusamos a estas reglas legales de la economía de causar otros comportamientos y valores que permiten florecer nuestras relaciones interhumanas. Les pregunto, ¿cuáles son los valores que permiten y hacen florecer sus relaciones interhumanas cotidianas? ¿La cooperación? ¿El respeto? ¿El respeto? ¿Empatía, compartir? ¿La confianza? ¿Dignidad, apoyo mutuo? ¿Justicia? ¿13 valores? ¿Ha escuchado alguien, un interno o no, en alguno de estos 13 valores? ¿Ninguno? Por favor, aquí están, ¿cuántas? ¿200 personas? No puede ser que 200 personas estén de acuerdo con 13 valores. Esto es estadísticamente imposible. A mí no me ha sorprendido, porque yo he preguntado a varias cientos de salas y siempre todos están de acuerdo. Y hoy sabemos, no solamente de las ciencias sociales, sino también de las ciencias naturales, como en primer lugar la neurobiología, que las relaciones interhumanas florecidas son el factor que nos más motiva a los seres humanos. o para utilizar el lenguaje de los economistas nos llega a los más altos rendimientos. Y que también el que más feliz nos hace. Y esto está en concordancia con nuestro sentido común, con lo que acaban de enumerar ustedes. Y por lo tanto, proponemos que el florecer de las relaciones interhumanas debe ser fomentado en todos los ámbitos de la convivencia, incluyendo la economía. A ver eso. ¿Son estas reglas aptas, apropiadas para hacer florecer relaciones interhumanas, sociales y psicológicas? ¿Cuáles son los valores provocados, reforzados y a lo mejor incluso recompensados por afán de lucro y competencia? Guerra. Egoismo. ¿Abuso de poder? ¿Violencia? ¿Injusticia? ¿Qué? Codicia. ¿Pobreza? ¿Hay siete pecados capitales? ¿Soberbia? Al ver uno más. Trece. Ignorancia. Gracias. ¿Ha escuchado un valor que se ha enumerado también en la primera? Ninguno. ¿Ha alguien escuchado un valor positivo? Ning-u-no. No lo creo. Porque igual fue la pregunta. La pregunta fue ¿qué valores se promueven a través del actual orden económico legal? Este es un programa político y si un programa político tiene un performance tan nefasto pues cambiémoslo. Es la buena noticia. Si fuese un programa genético ni modo no le podríamos hacer realmente nada pero como es un programa político lo podemos cambiar. Y esa es la propuesta de la economía y el bien común. Que cambiemos las reglas del juego de la economía para que estén en concordancia con nuestros valores relacionales y constitucionales que están ahí. Y las reglas que proponemos son en vez de búsqueda del beneficio financiero búsqueda del bien común o contribución al bien común. Y vean esto no es nada nuevo sino ya está en las constituciones. La esperanza es que este orden económico pues nos recompense cuanto más vivamos los valores relacionales y constitucionales. Repito por última vez que no vamos a cambiar nada en la naturaleza del ser humano. En la economía del bien común podemos ser egoistas desconsiderados avaros ávidos y responsables. La diferencia será que con estos comportamientos y con estas estrategias ya no vamos a tener éxito sino más bien vamos a fracasar económicamente. Mientras que cuanto más solidarios cooperativos empáticos generosos democráticos y ecológicos nos comportamos las empresas porque hablamos de personas jurídicas más éxito tendremos. y aquí tenemos que preguntarnos qué entendemos por éxito económico en el nivel macroeconómico de la economía nacional y en el nivel microeconómico de cada empresa hay dos indicadores de éxito económicos destacados ¿cuáles son? PIB y beneficio financiero ¿ven algo que tienen en común estos dos indicadores? el dinero sí la unidad que se mide es el dinero y el dinero es el objetivo de la actividad económica ¿qué es el dinero para la economía? un medio un medio gracias y ¿se debe medir el éxito de un proyecto cualquiera que sea según el medio? o según el objetivo según el objetivo ¿no? en cualquier proyecto el éxito lo tenemos que medir según el objetivo y no según el medio en la economía no lo hacemos hoy ni a nivel microeconómico ni a nivel macroeconómico esto es si quieren un error metodológico gravísimo el más grave que me puedo imaginar porque ¿cómo vamos a confundir medio y objetivo? ¿cuál es el objetivo de la economía? el crecimiento el crecimiento ¿qué dicen los libros de texto? satisfacer las necesidades gracias yo creo que todos los libros de texto de economía dicen que el objetivo de la economía es la satisfacción de las ciudades la creación de valores es el medio otra vez estamos hablando de valores de cambio que son el medio para crear utilidades y con las utilidades que hacemos con ellas satisfacemos nuestras necesidades y si satisfacemos la mayor cantidad posible de necesidades pues creamos el mayor bien común posible bien de todos bien estar general bien común este es el objetivo de la economía que no medimos en ningún nivel y esto es lo que proponemos medir directamente el objetivo porque estos indicadores no nos dicen nada sobre el alcancemiento la aproximación a nuestros objetivos un PIB creciente nos dice algo fiable de si estamos en paz o en guerra ¿no? entre si estamos en una democracia o en una dictadura si explotamos el medio ambiente y agravamos los problemas ecológicos o conservamos el medio ambiente no hay ninguna reacción fija no medimos el alcancemiento de la meta medimos otra cosa que la meta medimos el medio y eso proponemos que lo cambiemos midiendo otra cosa en la ciencia ya hay una búsqueda desde hace unos 20 años de un indicador de bienestar cualitativo los que más han avanzado en mi observación es el estado de la vida no hay una búsqueda no hay una búsqueda